Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom, vamos con otro episodio de Bestias Legendarias Vamos a jugar aquí en Hardcore, esta es la segunda temporada de Minecraft en Hardcore aquí en Zona Fantasma Y bueno chavos, ahora llegó el momento de ir a pelear contra el demonio de fuego Y ahorita lo que vamos a hacer es prepararnos para ir, necesitamos, como siempre, como hice con el otro de las Bestias Legendarias que peleamos antes Voy a crear dos golems de nieve, pero de estos los mutantes, o sea los gigantes Me lo voy a llevar para que me ayuden, aunque creo que va a ser en vano, que no va a ser bueno que me lo lleve O que los van a matar rápido porque como son de nieve y vamos a ir a pelear contra seres de fuego No, 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 que, y ese perro que hace aquí, no, porque los mata Que onda con la oveja y que me está haciendo atrás la oveja Ok, bueno, pequeño fail Pequeño fail Eh, bueno Ah, es que ese perro, porque se comió al golem A ver, vamos a matarlo Bueno, ni modo, vamos a tener que sacrificarlo No hay de otro lado también Ahí está Ok, bueno, todavía tengo para hacer más Ok, aquí, experiencia Y bueno chavos, espero que se pasen un excelente domingo Y recuerden chavos, también los que, gracias a los que me acompañaron en el livestream Eh, del Black Ops 2, el último livestream de Black Ops 2, eh, sábado Y domingo, eh, vamos a Domingo vamos a estar jugando Battlefield 3 con ustedes Pero ya va a ser un poco tarde, un poco noche Más o menos a las 7 y media hora de Los Ángeles, hora del Pacífico 7 y media de la noche vamos a estar jugando Battlefield Los que tengan Battlefield 3 Ahí los esperamos Para que podamos pasarla bien Y también se viene el top 10 Top 10, después de este video Más tardecito, así que no se lo pierdan Aquí en Zona Fantasma Bueno, entonces, vamos a ver Necesito hacerme las pociones Eh, X La poción X Vamos a hacer la poción X para poder Hacer que, que Que les crezcan los músculos A los colones de nieve Ok, bueno, tengo mis pociones Tengo bastantes cosas Vamos a guardar algunas cositas que no necesito Ok, vamos a guardar esto y esto Y esto Ok, solo me voy a llevar lo necesario Para ir a pelear a, para ir a pelear A, para ir a pelear contra el Colem de nieve Digo, contra el, bestias legendarias Bueno, ahorita vamos a hacer Ahorita lo que necesito es Dormir Ya, a dormir Lo que necesito es hacer unas botellas con agua Porque son la Para hacerlas Para craftear la, la poción X Vamos a ir al agua Aquí está mi agua infinita Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien No lo puedo creer que ya vamos a pelear contra el Demoni de fuego A ver como se hacen Yo creo que así Y el agua en el centro Ok, ya está el químico X Hacemos otra Ya tenemos dos Vamos a hacer otras dos Creo yo Mejor me llevo unas dos Para que Para que A ver si Así Por si la regamos No se puede poner encima Ok, tenemos que hacer una por una Ahí está Listo Ya tenemos cuatro pociones X Hasta me dan ganas de hacer Vamos a hacer un poquito más Y me dan ganas de Eh Hacer más golems O sea, en lugar de solo llevar dos Vamos a llevar más Así que les parece Porque siento que los van a matar rápido Los van a derretir Y va a decir Me derrito Me derrito Ok, bueno Entonces No hay que tirárselos directamente Hay que tirárselos al suelo Vamos a hacer otro golem acá Eso es Hay que tirárselos al suelo Y los sigue Las calaveritas Eso es Ahí va Ahí va Muy bien Excelente Ya tenemos el primero Vamos con el segundo Ok Ya tenemos Vamos a salir con el segundo Yo también quiero Dice el otro Se me queda bien Ok Eso No estaba planeado Bueno Vamos a Poner este acá Y acá Muy bien Ok De este lado Eso es Te vas a convertir Te vas a poner fuerte Grande Enorme Bien Ya tenemos los dos Ok Bueno entonces Solamente dos Vamos a llevar Tengo ganas de estornudar Porque cuando estoy grabando Te hago ganas de estornudar Me pica la nariz Me pica la nariz Bueno Si se me sale Se me sale Ok Le tiramos este Para que sea mi amigo Ya me quiere Sacó corazoncito Ahora le damos clic Derecho Para que saque el nombre Y me pueda seguir Ah no te vayas Ahí está Listo Ok Bueno entonces Ya esos dos En teoría Me tienen que seguir A donde yo vaya Pero ahí están Para mientras En su En su corral Para que No se vayan Mientras me preparo A agarrar todo Lo que voy a llevarme Ok Bueno entonces Vamos a guardar esto Ya no me sirve Eso tampoco El agua Si me lo voy a llevar Porque así Cuando llegue adentro Si necesito tirar agua Tiramos agua Así Es bueno Llevo flechas Llevo arco Llevo espadas Llevo pociones Llevo comida Que más Ya no cabe Bueno este cofre Ya está lleno Vamos a meter Otro poquito más acá Voy a llevar Un pico Nada más Porque necesitamos Abrir El templo El templo Sagrado Del demonio De fuego Ok Ajá Y una de las cosas Que me estaban diciendo También es En los comentarios Del live stream Pasado De bestias legendarias Es de que le podía Poner Pólvora Le podía poner Pólvora Para que no sea necesario Tomarme la bebida Sino que Bueno la poción Sino que Es una de Splash O sea que la tiro Al suelo Y entonces siempre agarro el efecto Lo malo es de que Las que son tomadas Tardan 8 minutos Y las que son así tiradas Tardan 6 minutos O sea 2 menos Pero bueno yo creo que con Todas las pociones 6 pociones De 6 minutos Cada uno está bien Suficiente A ver que tanto Tarda la batalla Y aquí tenemos También la armadura Nueva Y todo está encantado Vamos a dejar la armadura Vieja La de diamante O sea para que nos aguante Un poco más La batalla La que tenemos Ahorita puesta Muy bien Y ya tengo Mis pociones Ok Vamos a poner Una acá Llevo mi bastón Este que me sirve Para teletransportarme Por si es necesario Hacer una retirada Táctica No es que salga huyendo Es una retirada Táctica A ver Todo bien acomodado Espada por acá Muy bien Este poción Allí Vamos a poner Llevo mis cubetas De agua Llevo manzanas doradas También Para comer Así rápido Por si acaso Me anda Dando para mis chicles Pero creo que Vamos a colocar Estas dos pociones Allá abajo mejor Por si acaso Por si tarda mucho La batalla Recuerden que también Llevo a mis perros Voy a llevar a mis perros Mi ejército de perros Voy a llevar A los dos golems Mutantes Y bueno En teoría Tengo que ganar la batalla Ok Cuidado No vaya a gastar Una de las pociones Uy Ok Vamos a cambiarlo mejor Ahí está Ok bueno A parar a todos Y ayudarnos Al ejército de perros Y con lo que es El reto Que me dijeron De ponerle un collar De cada color A cada perro Ese todavía sigue O sea Ese va a contar Ese reto Hasta que termine La serie O sea Si Tengo que Tengo que cumplir Ese reto Antes de terminar La serie Entonces Hay tiempo todavía Aunque vaya a pelear Y mate Al demonio de fuego Puedo Seguir Con el reto Ahora que si me mata Pues ya valió Jajaja El reto perdido Ok bueno Ya llevamos a todos Todos parados Todos listos Eso se va a poner bueno Muy muy bueno Ok bueno Golems Están listos Y ustedes Que están viendo El video Están listos Si Dicen todos Ok bueno Vamos a liberarlos Vamos a liberar A Willy No se atraviesan Como se atraviesan Esos perros Se imaginan Si pudiera Usar El químico X En los perros O sea Para hacer Un super low Así como Uy Esa música Ese sonido Ok bueno Vámonos Si pudiera A ver Vénganse Golems Golems ¿Por qué no se mueven? Ok Bueno Están trabados Creo A ver Le quitamos el nombre Ya me vio Bien Vente para acá Ahí está Otra vez Tú también Muévete ¿Por qué no se mueve? Ok ya viene uno Ya se está moviendo Bien Ok bueno Entonces les decía ¿Por qué no se mueve El otro golem? ¿Por qué no se mueve? Que no me diga Que se va a quedar Porque no quiere ir A pelear así Solito Con un solo golem Quítense Ok bueno Vamos a liberarlo Bien Les decía Imagínense Que podamos usar Las pociones Estas Químico X En los perros Para hacer unos lobos Así como gigantes Como los de la película De ¿Cómo se llama esta? La de los vampiros Imagínense La de los vampiros Donde salen unos lobos Así gigantes La de Twilight Creo que es La de Twilight Imagínense Se quedó trabado ¿Por qué te quedas trabado? Ok viene Ok ahora si chavos Ahora si vamos Se imaginan unos lobos gigantes Que nos ayuden A combatir el mal Contra el mal La hormiga atómica A ver vamos a activar esto acá Tirarlo por el suelo Tal vez agarran Efecto los demás Yo si tengo efecto Ok bueno Va a tardar 5 minutos 5 minutos Me va a tardar El efecto este Contra el fuego A la madre Vamos a comer Para ir llenos Chavos Prepárense Ahora si viene la batalla Ok ya empezó Ya me vio El demonio de fuego Ya empezó Ya quiere Pegar Ay me está quemando Me está quemando Ok pero no me está No me está bajando Corazones No 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 Pobres perros A ver A ver Mira de tanto fuego Muere muere No hay Blaze También cuidándolo No 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 Ok le está bajando Le está bajando La energía Vamos a girar agua acá Eso es Le están quitando La energía Al demonio de fuego Vamos ataque No 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 Estoy entornado Estoy entornado Ok No Ya casi lo maté Ya casi lo maté Estoy matando perros Para que se atraviesan Ok Ok Dos toques más Vamos Vamos Bien Bien Pero esto no se acaba Y ya matamos El demonio de fuego Falta matar A los Blaze Ok Sigo quemándome Pero no me afecta Porque Tengo el efecto De la poción Ok Vamos a abrir acá Antes de que se termine El efecto Hay que salir de acá Ok Necesitamos otra Uy Los golems siguen vivos Bien Los perros están quemando Todavía me quedan Tres minutos De efecto Uy Pobres perros Están quemando Vamos a abrirle De este lado Para que se puedan Salir estos Ok Quítense ¿Por qué se atraviesan? Ok Salgan Salgan ustedes Los Blaze Que salgan Que fuera es más fácil Ok Yo me encargo de este Ustedes ataquen a los demás Yo me encargo de este Bien Bien perro Ayuda Bien Quedan dos Quedan dos Sigan atacando Golems Vamos Vamos golems Sigan ayudando Eso es Bien No a mi no No me peguen a mi Oh lo van siguiendo Por atacarme Lo van a matar los perros Por wey Ok Bueno chavos Lo logramos Quítate cerdo A ti también te cae Lo logramos chavos Logramos Vamos a apagar este juego Podemos vencer Podemos vencer al segundo De los De las bestias legendarias Nos quedan dos Nos quedan dos O nos quedan tres No se Pero nos quedan Un poquito ya Ya llevamos dos Excelente Ok me quedan dos Minutos Veinti y algo Segundos De efecto De la poción Oye Algunos perritos Tienen poción Tienen el efecto También Que bien Les agarró Eso está excelente A ver Para que no se sigan quemando Están dando un baño Bien Wow No pensé Que fuera Se imaginan Si hubiera venido Sin esa poción Del efecto Contra el Contra el fuego No la No la armo O sea me mata Ay incendio Ay incendio Acá No Ok bueno Seguimos con la mayoría De perros Aquí están la mayoría De perros También los dos Bueno un golem Vamos a Aquí está el cetro Que me dio al matar Ok Está lloviendo Aquí está el cetro Que me dio al matar El El demonio de fuego Vamos a ver Contra quien nos va a tocar Ahora Eh Uy Eso no quería Ok nos falta Nos falta El que está en la selva Nos falta también Uy se laggea Nos falta también El de hielo Y nos falta El de arriba El del cielo O sea que nos faltan Tres Al matar esos tres Termina la serie Mata esos tres Y termina la serie De bestias legendarias Oh no lo puedo creer Se fue la lluvia Bien Excelente Ok bueno Entonces ahorita Les voy a enseñar Que es lo que hace Este nuevo cetro Este nuevo Báculo Imagínense Diciendo Báculo Con eco Báculo Culo Culo Ja 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 Y sigo con el efecto De la poción No Para ustedes no hay Solo para mi El pollo Ok bueno Vamos a Les voy a enseñar Este Que es lo que hace Este Báculo Ok Tira bolas de fuego Así como los blaze O los blazers Como se llame Eso es Bien Sigamos tirando A duke A duke A duke O sería Ugo Fire Ugo Fire Uy Tira bolas Con 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 bomba También Como los También como los Gas Eso Tenemos poder De los Ghast Y tenemos Poder De los Blaze O blazer Como se llaman Yo les digo Blaze Y que Si le estoy Diciendo el nombre Mal Pero bueno Chavos Tenemos ese Poder Ahora El de Yugo Fire Eso es Bueno y ahorita Matar a todas Las vacas Porque como me voy a ir De acá Necesito Bastante Carne Comida Para el camino Ya no vamos a andar A pura sandía No Andar a pura sandía Que Que desperdicio De tiempo Eso es Muy bien Agarramos la experiencia Miren cuánta experiencia Tengo Tengo 53 Experiencia Ese Ese pollo Es mío Esa carne Es mía No se la coman No se la coman Ok eso es Ya se la querían comer Y cruda Les gusta la carne cruda Sucios Ok Vamos a poner A cocinar la carne Y tú Que estás viendo Piensa que te voy a dar Carne Pero no No te voy a dar Es solo mía Filetote Uy ahí viene El golem También quiere carne Ok bueno Entonces Oh No lo puedo creer Voy a tener Que irme De este lugar A dejar Un hogar Pero no importa Ahí es el loco Ja Se quiere que Lo haga poción O que O le gusta la poción Tal vez por eso Quiere Quiere más poción Diré al perro Dame poción Está buena Pone velocitas Y nos quedaron Y nos quedaron Bastantes pociones Vieron que Solo una Solo una Tuve Necesidad Bueno Vamos a agarrar Otra ahí Para seguir viendo Lucitas Que poquito 1.39 Bueno pero no importa Resistencia al fuego Tenemos más Vistecitos Ok Los voy a cocinar Todos Y luego voy a agarrar Todo Solamente lo que sea necesario Para irnos a la aventura Ir a buscar Otro de los templos De las bestias Legendarias A ver aquí Nos encontramos Me gustaría ir a pelear Contra el de nieve Pero a ver Que pasa De último Vamos a dejar El que está en el cielo Ese va a estar Bien difícil Porque ahí no puedo Llevar No puedo llevar A los perros Estoy pensando Que no puedo Llevar a los perros Porque imagínense O sea para subir Al cielo Necesito una escalera Grande Y otra chiquita No así no es Para ir Necesito hacer Como No sé Una torre Así bien alta Alta Para poder llegar Y todavía falta Que la encuentre Pero bueno Vamos a seguir acá Tenemos bastante cuero Bastante carne Tengo bastante Miren 25 ya Vamos a hacer Vamos a hacer ahorita Un yunque Para Encantar Unos Libros Bueno Me voy a encantar Unos libros Y luego voy a usar El yunque Porque me estaban diciendo Un consejo Que me estaban dando Es de que Puedo encantar A ver si así Se hacen los yunques Si así Ok Pueden cantar los libros Puedo agarrar Encantar los libros Entonces después Utilizo Ah que bonito suena Después utilizo El libro encantado O sea Exactamente El encantamiento Que yo quiero En la herramienta Que yo quiera Entonces eso Está excelente Porque así No gastamos la experiencia Por gusto En una herramienta O en una parte De la De la Armadura O no sé Pero bueno Vamos a hacer libros Necesitamos Caña Mucha caña Tenemos bastantes Sandías También Ok Vamos a hacerlo Acá Necesitamos El cuero Y necesitamos La caña O necesitamos Primero hacer Las hojas O sea El papel del baño A ver Este Yo creo que Con esas me alcanzan A ver Otra más Muy bien Ya Ahí estamos Veintisiete Y luego Acá Y luego acá Siete libros Me alcanza Para más Sí Me alcanza Para otro Ok Nueve libros Esos nueve libros Los vamos a encantar Tenemos bastante Experiencia Para encantar El libro De la sabiduría Ok Pero también Me estaban diciendo Bueno Es que Encantarlo de treinta Como que no Me dijeron Que le puedo Bajar El nivel De encantamiento Con Antorchas A ver Para que no salgan Niveles de encantamiento Muy altos Entonces vamos a intentar Así Y ok Este A cinco Como que demasiado Bajo Como que me pasé A ver Dos Uno No me pasé Vamos a quitarles Uno Dos Este Y este A ver Si ahora Sí Ok Catorce Ahí estamos Bien Catorce Vamos a agarrar Este de catorce Tenemos eficiencia Ok Eficiencia Dos Vamos a ver Que otros Sacamos Con catorce Protección Contra proyectiles Ese Estaría Bueno Contra El Que están En la selva Porque se tira Tira Este Flechas Envenenadas Entonces Ese Nos Protegería Miren Aquí están Los Nether Wards Aquí está Mi Sembradío De Nether Wards Que no Lo vieron Cuando Lo sembré Porque Lo sembré Entre episodios Un Enderman Vamos a pelear Contra El Enderman Aprovechando Que tenemos El ejército Todavía Acá Vente Enderman No Te tengo Miedo Ataquen Muy bien Muy bien Se lo van A comer Está enojado Está enojado Está enojado El negro Vente Vente Negro No No te vayas Negro Ok Vente Vente Para acá Vente Para acá Eso es Perros Ataquen Golem Ataca ¿Dónde está? Se fue huyendo Le dio miedo Le dio miedo Contra ese ejército No me meto Mejor me voy Mejor me voy Porque soy un negro Ok Bueno se fue Le dio miedo Ok Bueno chavos Entonces Vamos a terminar El episodio Hasta acá Para la próxima Vamos a irnos A la aventura Esperamos Encontrar otro De los besties Zona Fantasma Fantasma Y por último Y por último El episodio Número 4 De los sims 3 Phantom Va a la facultad Así que no te lo pierdas Se pone bueno Y bueno chavos Espero que se la pasen Super bien Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!